Hola que tal a todas mi gente, pues aquí el Bernadito Percastri haciéndose presente en otro video más y en esta ocasión que vamos a presentar, bueno, recuerdan que adquirí los nuevos CleanBB Absorsec del 2021 bueno, van a decir, ¿por qué 2021 si estamos todavía en el 2020? bueno, ya estamos a finales y como siempre, pues, lo que hacen las compañías después de 3 años, o a veces incluso hasta 4 cambian de lo que son las líneas, no siempre se quedan en una sola, no siempre se van así durante los segmentos de años y en ese mismo concepto van cambiando, renovando, no sé, producto, material y contenido y en esta ocasión, bueno, desde que empezó el 2017 empezaron estos diseñitos del Bernadito este que es mi favorito, que es de la marca CleanBB de Absorsec, su línea derivada, Absorsec, CleanBB recuerden, estos los fabrica Kimberly Clark, ellos son de Estados Unidos, pero tienen sus empresas aquí en México este diseño que están viendo, pues a mí me encantó un montón en su momento cuando lo vi muchísimo a pesar de que viene sencillo, esto fue sacado de internet este diseñito lo puedes encontrar en internet, o sea, lo que es el animalito que es un lindo venadito, el que se ve ahí retratado una linda carita y el fondo ya fue rediseñado por ellos este lo mojé ayer es un pañal, quiero decirles, básico, o sea, cumple su función pero su defecto es que incluso Profeco mismo lo dijo porque fue evaluado, perdón, por Profeco que tienen regreso de humedad, y es cierto si la tienen tal cual pero la verdad este fue usado por alguien mayor o por un bebé y pues quedó súper lleno entonces esta es la versión que salió desde el 2017 sufrieron unos cambios aquí en el material ya que traían una cubierta que venía así como que rayadita con unos diseños de estrellitas aquí eso prácticamente es una cubierta que fue característica de toda la línea de Kimberly en todas sus líneas Huggy Clean Bebe y otros derivados estaba incluso hasta para pañales de adultos así venían también no sé ahorita cómo vengan los pañales de adultos si vengan también con este tipo de pues de textura, verdad que ya es liso como todos los demás pañales de las otras competencias y bueno pues así quedó este pañal lo tengo desde ayer y si ven, si lo oprimo pues se regresa la pipí porque ese es el detalle de estos no es como un Huggy o incluso todavía una gama de este es el S como dice que también es de la misma gama de Clean Bebe este es el del 2021 trae ese lindo diseñito este así como lo ves aquí por medio de este video lo encuentras en Youtube con este diseñito quiero pensar que este dibujito es un caballito y tienen la temática como de circo ahí ven la carpa de un circo están bonitos este es el que sale en el video si ustedes buscan Clean Bebe Absorcek les va a aparecer este video mostrando este pañal también lo acabo de mojar esta noche me quedé con el puesto también tiene ese mismo detalle de que bien lleno pues si regresa la humedad pero siento que de momento el que tuvo mejor capacidad fue este a ver vamos a ver hasta está pesado pero vamos a ver con pesos si siento que un poquito más pesado está este así es entonces siento que todavía creo le quitaron un poquito más de calidad de esto a esto así es de aquí a acá pero todavía cumple su función para las noches porque también dependiendo no todos los niños son iguales pero bueno en este caso les digo les comento y aunque les parezca algo raro no los usa un niño sino alguien mayor amante a los pañales así es como ustedes saben soy ABDL y me gustan un montón y no no me da pena confesarlo a través de este medio porque no es nada malo aunque muchos quieran verlo o se ofendan como tal para mí no es nada malo yo prefiero hacer mil veces esto tener este tipo de fetich o manía como lo he recalcado andarme drogando andar robando no sé prefiero que me tachen de otras cosas pero no de drogadicto no de ladrón y no de otras cosas entonces están lindos los diseñitos les digo este es mi favorito trae cuatro animalitos en especial este venadito es un venado no es que muchos piensan que es una jirafa muy bonito a mí lo personal aunque está muy sencillo me encantó se ve adorable y este pues bueno les digo que creo que es un caballito no puedo decir que es un burrito porque que yo sepa los burritos no tienen nada que ver en el circo por lo general mandan más caballitos y bueno bueno pues esa es mi vista desde ahorita creo que no lo han mejorado mucho que digamos sigue estando casi igual pero lo que ya se haré tomaré unas botellas de un litro las voy a vaciar para ver a quien con un litro se le queda mucha agua y a ese que se le quede mucha agua será el perdedor eso es lo que haré en el siguiente video lo subiré uno de estos y uno de estos 2017 2021 próximo porque ya salió ahorita a finales de 2020 pero pues ya cuenta como 2021 porque es la producción que partirá de ahí en adelante esto fue lo que van a encontrar ahí cuando decidan comprar de estos en Absorsec nueva versión versión viejita hasta la próxima chao 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 chao